Jimmy Uso volverá para poder confrontar a Solos y Coye, todo el equipo de linaje, aquí analizaremos la posible revancha para Jimmy Uso, así que te invito a que te quede hasta el final, y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE, se viene SmackDown, camina a Bad Blood, Jimmy Uso definitivamente hoy por hoy está un poco al margen de todo lo que es WWE, pero ante ya un combate fijo que tiene Roma, Rey, Coye y Ruz que se van a enfrentar a Solos y Coye y Coye, pues creo que esto si comienza a gustar y mucho, a que se debe esto, se debe a que Jimmy Uso tiene una cuenta por saldar con Solos y Coye y también con Coye y Coye, hay que recordar de que Jimmy Uso fue brutalmente sentenciado por Solos y Coye y Tamatonga, cuando semana siguiente de WrestleMania 40, el viernes pasado, luego de eso, del show de WrestleMania, pues Solos y Coye tomó autoridad del linaje, y traicionó a Jimmy Uso, y eso como que ha marcado mucho el alma y el espíritu del buen Jimmy Uso, que lo único que hizo fue ser fiel a Roman Reigns, esto no quiere decir que Jimmy Uso se va a alinear a Roman Reigns, esto no quiere decir que Jimmy Uso va a estar con Roman Reigns, pero lo que yo creo es que Jimmy Uso tiene un plato importante que cumplir también, un plan que cumplir mejor dicho, y es poder cobrarse una pequeña revancha con Solos y Coye, así que vamos a ver qué pasa, porque creo que Jimmy Uso luego ya de su fracaso rotundo que tuvo con Jey Uso en el combate de WrestleMania, porque de verdad fue un fracaso, es mi opinión obviamente, no lucieron bien mejor dicho, creo que podrían querer, puede quizás cobrarse una cierta revancha en el futuro, así que amigos se pone picante esta situación también, camina a Battle of 2024, y creo que la pregunta es clara, cuál podría ser el futuro camino que tome Jimmy Uso, porque ahora que se viene el Solo Series War Game, pues todos indican que habrá un choque de linaje, o sea, Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tamatongatán, Aleva versus Roman Reigns y compañía, y creo que una especulación picante que suena es que Jimmy Uso, Jey Uso y Sami Zayn, podrían unirse a Roman Reigns para pelear frente a todo este linaje, eso es lo que más o menos se especula y se cocina, y si llega a suceder eso, amigos, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, o sea, si esto pasa, wow, sería recordar viejos tiempos, el linaje está de vuelta. A ver, ¿tú qué piensas que ocurra? ¿Será que tendremos un regreso de Jimmy Uso ya para unirse con Roman Reigns? A ver, te pido que comentas allí, si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.